Dime qué te pasa corazón, te noto triste Porque tus latidos ya no son igual que antes Será que te llegaron con mentiras y tú les creíste Te dije por favor que no lo hiciera y te me ilusionaste Y no es la primera vez que te pasa Son varias veces que han jugado contigo Corazón y por la mala tú aprendes Te lo digo como dueño y amigo Tú lo das todo y al final te reemplazan Nunca te tratan como lo has merecido Tanto tiempo me ha costado curarte Pa' que vuelvan a dejarte partido Corazón ¿Qué te pasó? ¿Quién te hizo daño? ¿Quién te dañó? Corazón ¿Quién te pasó? ¿Quién te hizo daño? ¿Quién te dañó? ¿Qué te pasó? Dime por qué es una triste tu latido ¿Por qué está partido? ¿Con quién es que te han metido? ¿Que no te harían daño? Eso es lo que te han prometido Otra promesa más ¿Qué no te han cumplido ahora? Me toca pegarle cura Pa' ver si me jora Yo le he dicho que no más pero me ignora Mi corazón no tiene ojos pero llora Pero llora Dígame yo qué hago ahora Me toca pegarle curas pa' ver si me jora Yo le he dicho que no más pero me ignora Mi corazón no tiene ojos pero llora Pero llora Corazón ¿Qué te pasó? ¿Quién te hizo daño? ¿Quién te dañó? Yeah Corazón ¿Qué te pasó? ¿Quién te hizo daño? ¿Quién te dañó? Que no fui yo Nadie acorde ¿Quién te hizo daño?